¡Suscríbete! ¿Quieres venir en mi casa a tomar algo? No puedo, dale Tú puedes, siempre puedes ¡Ven! ¡Dale, acompáñame! Está bien ¡Ay, qué buena es tu casa! ¿En serio? ¡Ay, se cierra sola! ¡Claro! ¿Quieres venir afuera? No puedo, me tengo que ir ya ¡No, no, no! ¡Dale, afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Qué lindo! ¡Es hermoso! ¿Y eso para qué es cuando llueve y te quedes quedara a ver la lluvia? ¡Oh! O para un cumpleaños ¡Ay, esta pileta no tiene agua! Es que todavía se le salió el agua pero bueno ¿De dónde se fue? No, es que algunos malos ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¿Qué me hicieron? Me parece que son los mosquitos ¡Pican, pican! ¡Pican, pican! ¡Au! ¿Estás bien? ¡Qué bueno que no hay agua! Porque ella me había bañado Igual no me gusta bañarme ¡Soy una gatita! Y los gatos no les gusta bañarse Bueno, a mí sí ¡Au! ¡Ah, ahora tú! ¡Mira! ¡Un delfín! ¡Esto es delfín es de juguete! ¡Wii! ¡Wii! ¡Ah, qué bueno! ¡Es un juego! ¡Ey! 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 ¡No sirve este juego! ¡Vamos! Ah, entonces, ¿qué nos sirve? Ah, bueno. Eh, entonces... ¿Quieres... ¿Puedo ir a tu casa? Eh, claro. ¿Cuánto vamos a hacer? Eh, no sé. Vamos a ir a la casa. Ah, soy tan emocionada por ir a la casa. Yo también. Ahí está. Ay, hola, amiga. Hola. ¿Cómo les va? Bien. Eh, dijo Nana que quiere si puedo ir a tu casa. O tal vez mañana, porque hoy tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo qué? Ir a la tienda. A todos lados. Ah, ¿puedo acompañarte? Yo también quiero acompañarte. Quiero comprarme un vestido de colores. Bueno, chicas, vengan conmigo. Vengo. Esta es la tienda. Ay, qué bueno. ¿Cuánta gente? Sí, porque está buenísimo. Ay, quiero comprarme algo. Permiso, permiso. Gracias, disculpen. Abre un plazo, por favorcito. Ay, qué bueno. ¿Me voy a pedirle a la tienda? No. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Un terremoto! ¡Ah! ¡Ay! Que me dio miedo. A mí también. ¡Elizy! ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¿Qué pasó? No sé. ¡Ah! ¡Alguien me fue! ¡Ah! ¡Ay! Me maté sin susto en ese terremoto. Fue un terremoto, pero a propósito. Cierto. ¡Ah! 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 ¡Escuchemos! ¡Dale, dale! ¡Vá! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Me hiciste mal! ¡Me rompí una pierna! ¡Yo me rompí una uña! Bueno, perdón. ¡Ah! ¡Te vamos a matar! ¿Dónde morí? No. Ahora sí moriste. En el agua, justo. ¿Por qué en mi fiesta? Vamos a ver a dónde está. ¿Qué pasó? ¡Agua! ¡Agua! ¿Ves? Es un tonto. Le da miedo al agua. ¿Y a ti? Esto sí es un terremoto. Bueno, 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 bueno. Ay, ay, qué buena. ¡Uh! ¡Uh! Ay, hola, hola. ¡Uh! Voy a entrar a ver la película. Por ahí, no lo firmes. ¡Uh! 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 ¡Uh!